Buenas tardes, ahora nos encontramos en la ermita del Calvario, en los altos del pueblo de Menaocaz. Estas son las montañas, mira, qué pasada. Precioso, tío. Todo verde. Un pueblo precioso. Buenas tardes, Paqui. Hola, buenas tardes, Ricardo. Maravillosa ruta. Seguro que te guste. Buenas. Buenas. Buenas, feazo, ruta. Eh, cinco estrellas. Cinco estrellas. No te quedes, vas un poco, ¿eh? Paso, tío. Susana. Hola. Eh, Andrés. Bebe. Se hace el bandido. Se hace el bandido. El rompecorazones. Hola. Hola. Ricardito, Ricardito. Buenas vistas tenemos, ¿eh? Buenas tardes, grupado. Buenas tardes, grupado. Buenas tardes. Digo, eh, que te digas por qué, porque hasta la puerta, porque se la he cogido. Buenas. Buenas. Buenas, bien. Buenas, Manolo. Hola, amigo. Buenas tardes,吉el. No, 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 no. Sí, espérame, yo que estoy en Benóca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Manolo? No, no, aquí me he hecho más para acá. A ver si se quita el rico. Bueno, venga, ahora voy a llamar. ¿No vaya a un museo? Venga, no te digo. ¡Calentando! Emita del Calvario. Y ven y ven. Yo me choco todo así con la mochila. Mira que calentando. Oye, a mí no me cojas con este gorro puesto. Estoy feliz. Qué gracia.